Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Rechaza justicia boliviana el recurso de Janine Añez para ser juzgada como expresidenta. Un juzgado en Bolivia le rechazó el recurso presentado por Añez para ser procesada en un juicio de responsabilidades y no ante la justicia ordinaria bajo el reclamo de que se considere su calidad de exmandataria. Añez se enfrenta cargos por su participación en el golpe de estado al expresidente Evo Morales. La Sala Penal II del Tribunal de la Paz descartó el recurso de incompetencia de la justicia ordinaria para procesar expresidentes presentado por la defensa de Añez, quien enfrenta cargos de sedición, entre otros delitos, por su participación en el golpe de estado contra Morales. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios leyéndolos. Sigamos en viaje de la noticia. Pedidos de la CIDH. En su cuenta de Twitter, Añez apuntó contra la decisión del juzgado de la capital boliviana. Denunció ante Bolivia y la comunidad internacional que soy víctima. Escribió en su cuenta de Twitter, donde también pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie al respecto. En un informe, la CIDH había revelado que durante el golpe de estado de 2019 en Bolivia se registraron muchas cosas por parte de las fuerzas militares y policiales contra civiles. Al menos 37 personas. La Comisión Internacional presentó el documento que fue elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que realizó alrededor de 400 entrevistas y analizó más de 120 mil expedientes. ¿Qué opina de esta información? Recuerde quedarse hasta el final de este video. Tenemos información muy importante para ustedes. No olvide dejar un comentario, un me gusta, activar la campana de notificaciones. Es muy importante si quieren estar al tanto, si quieren estar seguros. A última hora de las noticias. Gracias por estar acá. Noticias al día. El gobernador del departamento le cortó toda posibilidad de que el presidente de ejercicio del Estado haga uso de la palabra en el cierre de este acto oficial. Camacho, de acuerdo al programa, tenía que abrir el acto y quien tenía que cerrarlo era el presidente de ejercicio. Sin embargo, el gobernador del departamento, al momento de hacer uso de la palabra, dijo que no iba a permitir que el presidente de ejercicio del gobierno siga insultando y ofendiendo a Santa Cruz, razón por la cual daba por finalizado el acto y no permitió que David Choquehuanca haga uso de la palabra. Yo quiero decirle algo, esto sí le va a gustar a los masistas, para que tomen atención. Esto sí le va a gustar. Primero, como es su sueño encarcelarme, sepan que yo no voy a huir del país. Yo no soy ningún cobarde, ni voy a permitir que mi fatido tenga que defender a un cobarde que huyó porque le tuvo miedo a la democracia. Y segundo, lo comprometí porque así debe ser. Hizo uso de la palabra nuestro alcalde municipal. Esta es fiesta cruceño y quienes vienen a agredir a Santa Cruz no lo van a hacer. Con mi discurso, el acto se da por cerrado. Muy buena vida, felicidades Santa Cruz. Muy buena vida, felicidades Santa Cruz. Así fue, David Choquehuanca se quedó con el discurso, se quedó con el libreto, se quedó con sus palabras que tenía que ofrecer a Santa Cruz en sus 211 aniversarios. Camacho decidió acabar, así nomás, el acto que estaba programado hoy en la plaza principal. David Choquehuanca, después de ver esto, decidió partir, se fue, marchó, tenía que viajar al departamento del Beni para participar también de los festejos por el aniversario. Perdón, había una cumbre allí en el departamento del Beni, luego se iría a Pando para festejar junto a los pandinos también su aniversario de creación. David Choquehuanca, como no pudo hacer uso de la palabra, decidió inmediatamente retirarse de la plaza principal donde se estaba desarrollando este acto oficial. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que Luis Fernando Camacho actuó peor que un dictador, dijo, le dio un golpe de estado a don David Choquehuanca porque no lo dejó hacer uso de la palabra. El ministro de Obras Públicas dijo que es incomprensible como una persona que pide democracia a diario le quite la posibilidad al representante del gobierno nacional de hacer uso de la palabra en los festejos de este departamento. Para mí es un golpe de estado que se ha ejecutado en la plaza principal porque no puede cerrar el gobernador, no puede decir que no va a tomar la palabra nuestro presidente en ejercicio. Nadie es dueño de Santa Cruz sino de todos los cruceños y tenemos diferentes visiones y diferentes pensamientos ideológicos también. Por lo tanto ha ocurrido un nuevo golpe de estado aquí en la plaza principal 24 de septiembre y obviamente cuando no se tiene argumentos, cuando no se tiene que mostrar ni inaugurar obras, ocurren estos hechos vergonzosos, digo yo, para todos los cruceños. Y obviamente nosotros somos las personas que predicamos la democracia y en ese entendido la libre expresión está con toda seguridad en su máxima expresión y no vamos a tomar ninguna medida. El señor gobernador no apareció en la Fespocruz. ¿Dónde estaba? ¿Debería de estar como cruceño y como autoridad principal? ¿Dónde estaba? Nosotros no fuimos los que no dejamos de invitar. Fespocruz tiene su propio mecanismo y su propia organización y de acuerdo a la información que nosotros tenemos es que le hicieron llegar al señor gobernador la invitación y él no asistió. ¿De qué se queja? ¿Qué dice Camacho? ¿Qué dice el gobernador del departamento? ¿Por qué no le dio el uso de la palabra al presidente de ejercicio del Estado? La primera autoridad del departamento dijo que él decidió cortar todo acto y no cederle la palabra al presidente de ejercicio para que cierre el acto. ¿Por qué dijo que él no va a volver a permitir que ninguna autoridad de gobierno, por lo menos en Santa Cruz, dijo llame golpistas a quienes se movilizaron durante los 21 días? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.